En el living que me quiere enseñar a desfilar, digo bueno, lo hacemos acá y a ver, no sé. ¿Te animás? Vos decís que me tengo que, ¿me puedo animar? Tenés que ser muy cara dura para poder desfilar, pero tranquilamente, vos tenés que creértela. ¿Quién es tu referente de la moda? Decís, este desfila, este modelo que me gusta, a ver. Iván de Pineda, obviamente. Iván de Pineda. Sí, mirá hasta dónde llegó. Yo tengo una onda Iván de Pineda, pero bueno, no quiero decir nada, me estoy agrandando, me inflo. No, no, a ver, si él llegó hasta ahí, todos podemos llegar porque es grosso, es grosso. A ver, poné un poquito de música de desfile. A ver, ¿cómo sería? A ver, arranquemos, a ver, de acá, arranquemos, a ver. A ver, ¿cómo es? A ver, yo te sigo, eh. Perdón, a ver, dale. ¿Verdón? Perdón. Primero relajate. Primero me relajo. ¿Relajás? Me pongo blandito. Sí, créotela, tranquilo. Te la creo, saco peso. Adiós. Y vamos. Y vamos. A ver. ¿Está bien? Siempre con actitud. Muy bien, con actitud, postura, perdón, la postura, ¿cómo es? A ver, a ver, pará, ahí en la cámara, a ver. La manito en el bolsillo del canchero, es que es prevente, ¿eh? Ahí el canchero. Tengo mirándolo, canchero. Te sonreís, te saca el audio. No, si quieres. ¿En serio? Porque vos tenés a ver la roja, realmente, ¿eh? ¿En serio? Claro. Y la mirás. Sí, un paso atrás. Un paso atrás. Otro. Haces un giro. Perdón, pará, pará, pará. Disculpame. ¿Qué se ríe? Pará, pará. Vení, vení, Marina. ¿Qué te ríe? No, no. ¿Se ríe como yo de filo? No, no. No, no, no. Le conviene, ¿eh? Le conviene. Le conviene, perdón. ¿Está bien? A ver, que lo haga solo, porque la verdad que me va a costar. A ver, adelante. A ver, música. A ver, adelante. De fila, Matías Amari. A ver. Así es, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira, mira, mira. Para vos que estás en tu casa, aprende. Un modelo profesional. Matías Amari, seguilo en las redes sociales. No se le caiga la bauta, ¿eh? Uy, se lo tranquila. Mati, la verdad, me encanta. ¿Puedo seguir practicando esto? Obvio, esto es práctica, nada más. Práctica, calabres y darle para adelante. Es un trabajo, te digo, difícil. No es que uno tiene el concepto de modelo, es un modelo. No, es un trabajo muy duro y todos los modelos lo saben. Igual sé que lo hago mejor. Por favor, usted no está cargado, no tiene ese problema, ¿no? A veces sí, depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia, no, no. No, es un momento tensionado. O sea, estar en televisión es complicado. No, no, que no vaya a venir, porque si viene de vuelta, el tipo este me saca ya. ¿Vos decís que va a venir? Puede ser, espero que no entre, porque no, no. No, de vuelta, no, por favor, no, no. Es un boli, es una pasiva. ¿Qué quiere? Vengo a desfilar. A desfilar ahora, a ver, música de desfile, por favor, hormiga, dale. Adelante. Mirá, mirá, mirá. A ver. Pero qué buena. Mirá esta garpa. Mirá, esto es la televisión argentina. Con más peso la circunstancia. Mirá lo que se trae. No podés. Además no salta de fila. No le falta, basta. No le falta que quiera ser presidente. No le falta. Perdón. ¿Cómo es que no? Voy a ser el próximo presidente. Me traje el cepo. Perdón, no, no, pero sabía que ya hay un presidente casi ahí, está por... No, no, no. ¿Cómo no? Acá estoy yo. Para que me voten, yo le voy a dar muchas cosas a todos los argentinos. ¿Qué me va a dar? Primero, del cepo, mirá. ¿Se pone el cepo? No, no, no. Se le rompió el cepo. No, no, no. Anda, sácalo, sácalo. ¡Sácalo el cepo! Bien, perdón, ¿tiene alguna propuesta para la gente para que lo vote? Sí, tengo la bola. ¡La bola! Perdón, ¿qué está haciendo? Basta, sácalo, sácalo, es un degenerado, sácalo. ¡Para la gente! Sácalo, sácalo, sácalo. ¡No, degenerado, fuera! Es terrible, disculpad, Matías. Ojo, te carga peor, te digo. No, no, mejor vamos al living ahí. Seguimos en el living con Emilio de Luzmales y vamos a seguir disfrutando. No te vayas, quedate ahí, que seguimos en el living de...